Música ¿Qué tal amigos del Rol Veracruzano? Les saluda Manolo Álvarez Barroso Y en esta ocasión nos encontramos en una de las maravillosas playas del puerto de Veracruz Acompáñame a conocerla Música Y me da muchísimo gusto saludar a Ingrid Hernández Quien es la encargada de Bocambú ¿Cómo estamos? Buenas tardes, bienvenidos a Bocambú ¿Nos pudiera compartir un poco de qué podemos encontrar aquí? Pueden encontrar el área de la alberca Tenemos un golpito para que la gente se entretenga El área de playa donde están los camastros Las camas El servicio de los meseros Para que vengan a degustar mariscos Que es la tradición de aquí del puerto de Veracruz También se cuenta con un restaurante para todos aquellos amantes de los mariscos ¿No es así? Exactamente La especialidad de la casa es el peto al apio Las ensaladas mixtas de marisco ¿Qué les puedo decir? Gran variedad de mariscos La cazuela de mariscos Para que las puedan degustar ¿Los horarios y los costos para que nos visiten? El horario es de 10 de la mañana a 7 de la noche Y los costos son muy accesibles la verdad Perfecto Pues la invitación está hecha Para que vengan a disfrutar del calorcito Aquí en Bocambú Vénganse con toda su familia a la alberca Y por supuesto también disfruten del Club Playero Y nos encontramos con la señora Roxana Damián ¿De dónde nos visita? Pues vivimos aquí Y ya sabes Venimos aprovechando los 4 días de vacaciones Para pasarla rico aquí en la playa ¿Cómo la estás pasando? Bien Qué bonito es ver en las playas Familias veracruzanas Que están también disfrutando De las playas que tenemos aquí en Veracruz La invitación para todas aquellas familias Que nos están viendo Y que vengan aquí a disfrutar de estas playas Claro, la verdad es que El agua todavía está un poquito fría Pero está bastante rico El ambiente del Jarocho Creo que no hay otro igual Es increíble, es padrísimo La gente es súper alegre La pasas bien Es amable Es calurosa Bueno, las playas Bueno, como en otros lados Igual Es bonita Pero bueno Aquí lo que importa Es el ambiente que se hace ¿No? A mí me encanta Yo amo Veracruz Y por supuesto que viviré aquí muchísimos años más Y yo ya me senté en este camastro ¿De dónde nos visitan? De Puebla ¿Y qué les ha parecido el puerto de Veracruz? Muy padre La verdad ya habíamos venido muchas veces Pero sigue estando muy padre Oye, ¿y qué tal la playita? Ya delicioso el calor para venirse a broncear ¿No es así? Claro, está delicioso Vengan a Veracruz ¿Qué mensaje le quisieran decir a todas aquellas personas Que nos están viendo a través de las redes sociales del dictamen? Que vengan a Veracruz Y que visiten Y es así como llegamos al final del rol veracruzano En esta ocasión Conociendo las playas y Bocambú Mi nombre es Manolo Álvarez Barroso Y te invito a que vengas con toda tu familia Y disfrutes del gran ambiente que solo se vive aquí en Veracruz Adiós Míralo, míralo, míralo El dictamen online El dictamen online El dictamen online Míralo, 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 míralo El dictamen online Míralo, 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 míralo